Me dijo a la escuela, voy a mandarlo a hacer deporte, ay, no al bolsillo, ¿no? Pero hay que buscar siempre la manera, porque hay que ver la manera de hablar con las casas de deporte, a ver si nos pueden hacer una manera de financiación o si nos pueden donar algo, hay que buscar siempre la bolsita para que todos los chicos puedan hacer algo. Totalmente. O la misma institución, prestarle hasta tanto.